La humanidad avanza continuamente, y la comunidad científica ha sido testigo de eventos que tú creías imposibles. Hoy serás testigo de un milagro más que ha logrado la medicina moderna. Wilfredo Cabras, un veterinario egresado de la Universidad Autónoma de México, descubrió algo que dejó boca abierta a la comunidad científica y médica. Una mañana, él sentía que el culo se le estaba haciendo agua, pero para su suerte, había un frasco de Pepto-Bismol. En ese momento, notó que este no era rosado y pensó que a lo mejor había comprado la nueva edición sabor vainilla. Cuando él lo empezó a tomar, notó que el sabor era parecido como a ponche de leche. Era realmente espeso y su textura era muy similar a la crema de hongos. Luego, para su sorpresa, se recordó que en ese frasco había depositado una muestra de esperma de mono. Desde entonces, el semen de mono es altamente efectivo para cuando sientas ganas de cagar. E incluso, estudios realizados por diferentes universidades han comprobado que provee alto contenido de vitamina D, potasio, proteína y que puedes usarlo como perfume para atraer a cualquier chica proveniente de México. Soy Josué Girón.